Gente, lo que están a punto de ver en este gameplay es un rato que me pusieron, me lo puso el Alejandro, así que te mando un abrazo de saca loco Me dijo que si me aventaba 15 kills a puro arrojadizo, me daba 35 subs, que viene siendo bastantito dinero acá en Twitch, que es donde estiré y me, pues bueno La partida estuvo bastante insana, al final estuvo muy cardíaco, se los juro, estuvo bastante intenso Es tipo, bueno, disfruten la partida locos Primero tenemos que encontrar el pinche Tomahack, y ojalá sea Volloby Me falta poco para la hora No mames Buena sola partida, si chat, de una sola partida esta reta Acá está el vato, acá está el vato Si o si, ocupamos una caja de munición Qué pedo, el vato se vio full muerto y se quedó parado Pobrecillo tipo Llevamos dos, llevamos dos Tres No, me quedé sin cuchillo Cómo no le di el segundo cuchillo Cuántas, llevo el chat, cuatro, ¿verdad? Ah, pues son las cuatro que he matado nada más Llevamos cinco chavales Ya viene una entrega de armamento No aparece nadie en el radar, qué pedo Ah, creo que está bogeado el JV Ah, no, 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 se aparece, se aparece Llevamos seis, llevamos seis Vamos bien chat Nos faltan nueve, si no me equivoco Ah, sí se puede echar con el escudo Pero atrás Ok, ok, ok Es que yo quise agacharme hace rato Y no me dejó con el escudo, ¿sabes? O sea, no puede ser dropship con el escudo Objetivo abatido, marcando a los demás Oye, aunque la gente se está muriendo muy rápido Les digo que hay un vato que juega bastante bien en mi partida Que es youtuber Hay que buscar más gente en corto, lo que ocupamos ¿Cuántos me faltan chat? ¿Siete? Nos faltan seis, chavales Ah, ya tengo un vato, loco No, mames, se quedó nada, güey Ay, güey, se quedó nada A ver, pinche cuchillo Ok, locos No quisiera caer aquí porque No, 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 me matan, no me matan, confío, güey Vamos a lechir a este vato, ¿no? Nos faltan seis Ok, no vale, no vale A ver, lo mismo a este vato, lo mataron entonces No tenía otra pues Baja confirmada, localizamos al resto Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Bueno, tengo más gente, güey Ah, qué asco, güey ¿Cuántos llevo chat? Llevo doce Podría comprar, pero no sé si me vayan a matar, güey Llevo once, llevo once No, no hay nadie, no hay nadie Y queda bien poquita gente, güey Es que les digo que hay un pinche suero en mi partida, güey Quedan muy poquitos Esto, lo que queda es demasiado Bueno, muy poca gente Literal, ya no es nada para la zona en la que estamos, güey Y eso que yo no he matado, ¿sabes? Imagínate, si estuviera matando yo así con un arma normal Y aquí el vato, güey Nos acabamos este lobby para la segunda zona, güey Oh, no, para esa zona ya estuviera acabada ¿Por qué la gente juega con un escopuerca, güey? No tengo cuchillo Si se revivió, cuenta como cuchillo, ¿no? ¿O no? No, no se revivió Ah, es que sí le di la una Ay, güey Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Debería tener stones ¿Cuántos me quedan, chat? O cómo vamos a encontrar una stone, güey ¿Por dónde veníamos, gente, chat? ¿Se acuerdan? Tengo un vato aquí arriba Y este güey debe estar ¿Cuántos llevo, chat? Faltan dos Para la gente que queda así es complicado, la verdad No lo voy a hacer, chat Ya van a matar a uno aquí más Tengo que matar 1v1, ¿verdad, chat? 1v1, 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 1v1 ¿Qué opinan, chat? ¿Bot o no es bot? Ya no tengo munición, güey Pendejo 1v1, 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 1 No mames Tengo que esperar a que se me reponga el cuchillo Y es un chingos No, por aquí debe haber, ¿no? No, no se me va a reponer el cuchillo Tarda bastante, son 45 segundos Ay, güey Chat, fueron 15 kills arrojadizo, güey Ganamos 35 subs Ay, güey